Pensábamos que la guerra por fin había terminado. Hoy empiezan nuestros días de paz. Pensábamos que nuestra dicha sería eterna. Creíamos que la luz nunca menguaría. El cielo está extraño. Aquí está Kaladi, el momento que teníamos. El mal no descansa. Espera. Más allá de la oscuridad, tentando a la sombra a que nos entierre bajo la montaña. No tiene un nombre, sino muchos. ¿Has oído hablar de él? ¿Te suena, Sauron? Si el mal que se alza no encuentra obstáculo, nos alcanzará a todos. Encuentra la luz y la sombra no te encontrará a ti. ¡Juntos podemos salir con vida de esto! Lucha conmigo. Todos nosotros debemos decidir quién vamos a ser. No puede haber confianza entre el martillo y la roca. Al final, uno u otro, acaba rompiéndose. Te han contado muchas mentiras de la Tierra Media. No puede ser. 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 Van deras. No es encuentro cognizante que hay para ello. Mi casa conmigo.